A partir de su situación única de unirse en quinto año, preparamos algo... Top 6. El cambio que deslinda Howard Legacy y J.K. Rowling. Harry Potter es de esas sagas que siempre será recordada y permecerá hasta el orden del día. Sin embargo, con los años, J.K. Rowling sin duda alguna ha creado un universo literario sumamente grandioso, tanto en cine como en libros. Y es que quien no ha deseado en algún momento estar en su vida y visitar Hogwarts, siendo admitido en la famosa academia, la escuela de magia hechicería más grande del mundo. Y es que el juego Howard Legacy, desde que se anunció, ha sacado más de una sonrisa. Y a pesar que todavía no está disponible en todo el mundo, mucha gente ya está con ansias de finalmente. Tener este juego en sus manos, cabe destacar que la historia del mismo se desarrolla 100 años antes de la llegada de Harry. O sea, mucho tiempo atrás. Sin embargo, esto mismo ha provocado que algunas personas no estén del todo conformes con lo que está pasando con Howard Legacy. Y es que la propia autora de los libros, J.K. Rowling, en 2020 quedaría totalmente tachada por la comunidad LGBT, sobre todo por la comunidad transexual. Y es que la propia británica mostraría su pseudo-rechazo a la terminología transexual. Por lo cual mucha gente simplemente ha tachado su obra Harry Potter, de ser un mensaje de odio a la comunidad transexual, que poco y nada tiene sentido acerca del mismo. Y es que la propia J.K. Rowling, su gran pecado sería decir que, no considera correcto que las mujeres transexuales, hombres que han transicionado a ser mujer, usen vestuarios y baños de mujeres. Únicamente diría eso, por lo cual todos hasta el día de hoy, tres años más tarde, todavía no la perdonan. Siendo que de esta manera los propios creadores de Howard Legacy han querido deslindarse un poco de J.K. Rowling, para evitar algunas críticas totalmente injustas. Ya que para sorpresa de muchos, han creado un personaje transexual de manera oficial en el propio Howard Legacy, cuyo nombre se llama Sirona Ryan, una mujer transexual, gerente de las tres escobas en la emblemática taberna Housemaid. Sirona tiene un papel secundario en el videojuego, pero en un preciso momento se puede hablar con ella, y preguntarle sobre su relación amorosa con otro personaje. En ese momento Sirona explica que simplemente se conocieron antes de su transición. Es más de lo que puedo decirte a alguno de mis compañeros. Les gustó varios segundos darse cuenta de que en realidad soy una bruja, no un mago. Dice textualmente el personaje sin agregar nada más. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, deja tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada en absoluto. Mi nombre es Karto y has visto Top 6. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!